1, 2, 3, 4 Más de mil caminos para andar Todas las señales dan amor Un vuelo errante nos liberará Destinados a partir Cada paso es original Sumergidos en un mapa astral Cuerpo en mí la estrella flor Cielos para amar Y sin llegar poder viajar No importa el tiempo ni el lugar Despacio vives en mí En lo fugaz, la inmensidad Esta canción, botella al mar Despacio llevo hasta luz Espacio habitas aquí Música Movimiento, el ser universal Nómade, instinto, animal Rastros y un recuerdo sideral Besamos la cicatriz Y sin llegar poder viajar No importa el tiempo ni el lugar Despacio vives en mí En lo fugaz, la inmensidad Esta canción, botella al mar Despacio llevo hasta luz Espacio habitas aquí Espacio Espacio diversity, el ser natural Los seems a los duelos Para visitar a través de las nuevas Las historias que la invasions No importa el tiempo Amén En lo que ven A la Mae Gracias por ver el video Gracias por ver el video